Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, yo soy Gris Moreno. Hoy les traigo estas preciosidades, son unos coleos, miren qué hermosas son. Les invito a que se queden a ver el video y pues que aprendamos un poquito más de ellas. Bueno, miren qué hermosas hojas. Son súper, súper bellísimas, miren esta de acá al menos, qué divina, ¿cierto? Y por acá tenemos la otra, aquí puse cuatro, están en una pecera que ya dejé de usar. Y por acá puse a mi Homero Simpson, que pues se me rompió, era una alcancía, quedó la mitad de su cuerpo y me gustó cómo se ve ahí, miren. Pero bueno, le estaba mostrando estas preciosidades, acá tenemos una verde. Miren qué bellísimas están. Muy, muy bonita. Bueno, vamos a estar empezando a hablar sobre esta hermosa. Pues decirles que con su sola presencia ella decora muy, muy bien todos los rincones de nuestras casas. Miren qué, de verdad que son muy, muy bonitas. Las que tienen pues me van a entender. La cámara no está apreciando, pero son divinas, son hermosas. También se les llama cretona. Esta plantita es tropical. Miren qué hermosa. Esta plantita es tropical. Teniéndolas en macetas, pues a ellas van a alcanzar una altura de medio metro más o menos. O pues un poquito más tal vez. Creo que la mía está de acá y es un poquito más. Miren qué preciosas. Hablando sobre la iluminación, pues a ella le encanta, le fascina la luz. Necesita muchísima luz para que esté así de hermosa. Ella necesita pero estar en semisombra, no en sol directo, para que crezca así de hermosa. Teniéndola en semisombra va a estar así de preciosa como estas divinas, miren. También la podemos ubicar en interior, pero siempre y cuando pues la tengamos en una, en una ventana, cerca a una ventana, para que pues ella necesita, como necesita mucha luz, pues pueda tomar todas las que ella necesite para estar así de hermosa. Yo la verdad no les aconsejo que esté en sol directo porque sus hojas se queman. Por ejemplo, a esta, yo la tenía en interior, pero mi, bueno, adentro es un poco oscuro, no es tan iluminado. Empezó a cambiar su color, ya era un poquito más verde, se podría decir. Y aparte se estaba alargando mucho más. No se veía así de hermosa como ahora que todas las hojas se, pues se ven muy, muy bonitas y compactas, se podría decir. No se estaba viendo así y además se estaba poniendo totalmente verde y medio que no tenía chiste. Por esa razón yo dije, pues debe ser de sol. Yo la saqué, la puse en sol, pero en sol directo, la verdad, sí. Cuando uno no sabe, pues ahí anda haciendo sus experimentos. Le puse en sol directo. Pero se quemó, se quemó muy feita. Y ahora, además esos colores que tiene por acá, miren estos preciosos colores, eran más opacos. No se veía así todo brillantes, hermosos, para nada. Así que, pues, tuve que ponerla en semisombra. Y se puso así de hermosa. Ahí ya, pues, encontré el lugar donde les gusta estar. Estaban interior, un poco no era tan iluminado. Después a sol directo, se pusieron feitas. Su color era opaco, como les dije. También las hojas, pues, se chorreaban, se puede decir. Se volvían muy frágiles ese momento. Así que, pues, he estado en practicar con ellas donde les gusta y demás. Ay, mi gata. Así que el lugar perfecto para ellas es bajo semisombra. Les encanta y se van a poner así de hermosas. Miren esas bellísimas hojas tan, tan lindas. He visto que de algunas personas también están en sol. Pero, pues, el color cambia, la verdad. Por esas razones que yo dije, ah, he visto una vez en el sol. Y estaban bien, según yo. Las puse por esa razón yo en el sol. Y aquí adentro, pues, no les estaba yendo tan bien. Y no, no me gustó para nada cómo estaba. Así que estaba cambiándoles. Miren esta hoja. Estos nuevos retoños tan hermosos. De verdad que son muy, muy bonitos. Y miren desde este otro lado. Qué preciosas. Miren qué hermoso. Y desde otro lado también. Que le está saliendo. Ay, va a florecer. Recién me estoy dando cuenta. Va a florecer. Va a florecer esa preciosura. Así que, pues, chicos. Ya saben. Pónganla en semisombra. Y no en sol directo. Ni tampoco en interior con poca luz. Les repito. A una ventana muy cerquita. Para que, pues, ella reciba la luz que necesita. Miren qué preciosura. Pues, decirles que también a ella les da el sol directo. Bueno, es el sol de la mañana. No pasa nada. Si les da el sol de la mañana unas horitas. O el sol ya cuando se está entrando unas horitas. A ella le da más o menos dos horas de sol por la mañana. Y, pues, el resto están en semisombra. Y, al parecer, pues, les ha gustado. Por eso es que están tan preciosas. Ahora vamos a hablar sobre el riego. Lo que, pues, hay que tener un poquito de cuidado con el riego. A ella le gusta el agua. El sustrato tiene que estar siempre húmedo. No estoy diciendo que la vayan a encharcar. No, para nada. Simplemente que el sustrato se mantenga húmedo, ¿ok? A ellas les echo poco de vez en cuando. Ya que no tiene drenaje. Ella sí no tiene drenaje. Como podremos ver, ella, miren, está en una pecera. Yo tenía unos peces preciosos, color naranja. Supongo que, pues, cumplieron su tiempo de vida. Porque ya tenían unos buenos años. Y, pues, ya no sabía qué hacer. Quise comprar nuevamente peces. Pero, ya ahí lo dejé. Y me animé recién hace poquito que las cambié a este lado. Así que ellas están en una pecerita. Miren qué chuladas son. Pues, al parecer les gusta cómo están. Y, pues, hablando sobre los colores. Esta preciosa tiene unos colores divinos. Hay una gama muy grande de colores para todo gusto. Miren, como pueden ver, esta es medio guinda. Medio, no sé cómo decirle, con color oscurito. Esta otra, por acá. Miren, tiene tres a cuatro colores, me parece. Tiene verde, guinda, medio roja, creo. Y algo de amarillo yéndose al blanco, se puede decir. No soy muy buena para esto. Pero, pues, miren y aprecien esta preciosidad. Esos bellísimos colores son muy preciosos. Y acá también. Esta de aquí, medio que quiere tener algo de verde. Medio, vamos a ver qué le pasa. Por acá tenemos esta preciosa que es verde con blanco. Más es verde, pero... Miren qué hermosas. Como les dije, cuando les puse al sol, pues, se me quemó un poquito. Y ahí está una. Y esta otra, que es una guinda. Color guindo con verde. Precioso. Esta es la primera que yo me compré. Había un tiempo donde... Miren acá. Mi... Bueno, hay muchísimos pajaritos por acá. Y me lo estaban picoteando. Hice eso porque los vi. Yo la primera vez decía, ¿será que hay gusanos o algo? Pero que vayan hasta ahí, digamos. Pero ya un día cuando salí, vi que no, pues, no eran gusanos. Sino eran esos pajarillos. Miren por este lado. Y se está... Les está saliendo nuevas. Ahí creo que está bien. Aquí se ve más. Y se va a llenar mucho más. Ay, de verdad, esas hojas son divinas. Estas simplemente creo que son un poquito más de mi tamaño. Digo, del tamaño de mis manos. Sí, yo sé que soy pequeña, pero creo que ahora he abusado. Ay, no. Y esta de aquí abajo es ya más grande. Se ve más bonita. Y, pues, está preciosa. Ay, no. Cómo pude haber dicho que estaba de mi tamaño. Ay, no, miren qué preciosas. Son divinas. Como les digo, hay otras que son color naranja y demás. Como les comenté, hay una gama grandísima de colores. Hay una que me llamó la atención la anterior vez. Pero, pues, estoy esperando que sea el día sábado para que me vaya nuevamente a comprar. Y espero traérmelas. Me gustó tenerlas juntas en la maceta porque, pues, es una mezcla de colores. Miren. Se ve muy bonita. Y si el sábado me traigo una más que encuentre, la quiero poner acá. Para que, pues, ese huequito esté tapadito de otro color bellísimo. Y aquí también. Aquí también tengo espacio por acá para que salga. Así que eso es lo que quiero hacer el día sábado. Espero poder encontrar. Miren qué preciosas. Creo que esta es la más gigante. Sí, es la que tiene hojas más grandes por ahora. Vi que hay más grandes. Así que supongo que les falta crecer mucho más. Y, pues, un poquito más les voy a hablar sobre el riego. Bueno, ya he cambiado totalmente, creo, el orden. Pero decirles que... Así que lo que hago es esperar que ella me pida. Y como me pide, sus hojitas se van a poner súper flácidas y se van a venir hacia abajo. Entonces, como ellas se van a venir hacia abajo y demás, ahí es donde yo les echo. No vamos a poder, o no pueden, mejor dicho, ustedes también, al igual que yo algunas veces, eso de controlar la humedad y todo. Esperen a que las hojitas les pida agua. Así que ya saben, muchachos. Esperen a que ella les pida agüita y así no vamos a tener ningún problema. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la reproducción. Creo que lo dije muy rápido. Vamos a hablar sobre la reproducción. Pues la reproducción es por esquejes o por semillas. Por esqueje es, la verdad, muy, muy fácil. Simplemente por acá podemos venir. Se les... Ahí por acá. Se les va a cortar. Agarramos nuestra tijerita, nuestro cuchillito, nuestro cúter, no sé. Y, pues, limpiándolo biencito, lo vamos a cortar. Y simplemente vamos a hacer un hoyito acá en la tierrita para que, pues, podamos meterla ahí. La introdujimos. Y va a empezar a crecer muy, muy bonita. Así de fácil. Creo que un avión acaba de pasar, pero más bien no pasó muy cerca. Creo que los aviones nunca van a faltar en estos videos. Van a ser una parte importante en nuestros videos. Pero bueno. Como les decía, es así de fácil. Lo sacan, lo ponen a la misma tierrita. Y listo. Hablando de la floración. La verdad, a mí no me gusta que florezca. Se ven bonitas, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque las debilita y se concentra, pues, más en la floración, ¿cierto? Y no, no me gusta eso. Prefiero yo cortarlas, sacarlas y que, pues, que siga la fuerza en ella, pero en sus hojas. Para que así pueda seguir llenándose de preciosas hojas. Siempre, la verdad, yo las saco cuando están empezando a florecer. Y listo. Hasta ahí no más. No me gusta. Para que también se vean así de bonitas, ¿no? Porque hay muchas que se debilitan a causa de la floración. Ya he estado viendo con este tiempo cuáles se debilitan y, pues, las empiezo a sacar. Y de algunas que no les pasa nada y las dejo simplemente y listo. Se ven preciosas. Este color creo que es el más bonito de todas las que tengo. Creo que se ve muy, muy lindo porque tiene varios colores. Entonces, miren, es muy hermosa. Espero muy pronto tener la naranja que vi. Así que ya vamos a estar viendo muy prontito en mis estados de Instagram. Ahí es donde yo subo muchas fotos. Ni bien compro una, la subo para ver ya con el tiempo el cuánto ha crecido. Miren esto. Miren esta hoja tan hermosa así de cerquita. Esas líneas preciosas y esas hojas como arrugaditas. Qué divinas, de verdad. Se ven muy, muy hermosas. Por acá también. A ver, ahí, tal vez. De verdad que son preciosas. Miren esta. Están divinas. Pero sí, creo que mi favorita de todas estas son ellas. Por esos colores tricolor se puede decir tan hermosa. Bueno, precisuras, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado y sobre todo pues que les haya ayudado un poquito por lo menos. Ya sabemos que en todos los lugares son diferentes, climas diferentes y demás. Pero yo les comento acá todo lo que yo hago con ellas y lo que me ha funcionado. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto con otro video. Quisiera invitarte a que te suscribas al canal si aún no te has suscrito. Y también que me visites en mi cuenta de Instagram que les estaré dejando ahí abajito. Subo fotos de todas las plantitas que tengo, algunas que están floreciendo y se ven muy, muy preciosas. Y pues sin nada más que decir, ya nos vamos a estar viendo muy pronto. Bye. Se me van a cuidar mucho. Adiós.